Arranca la campaña de Covidrio, Movimiento Banderas Verdes, siendo este un aliciente y un distintivo que se le otorga a aquellos ayuntamientos ganadores y que se les diferencia del resto. Son más de 130 municipios los que se suman y se adjudicarán solamente 8 banderas verdes. Este año hemos retomado el Movimiento Banderas Verdes. Movimiento Banderas Verdes, en definitiva, lo que es tratar y plantear un reto a los ayuntamientos para conseguir una serie de objetivos en reciclado de vidrio y utilizar como palanca para conseguir estos objetivos la hostelería. Por ejemplo, hoy estamos presentándolo aquí en Finestrat y en Finestrat hemos visitado una cantidad importante de locales de hostelería a los que se les ofrece gratuitamente medios para que puedan hacer la acción del reciclado de vidrio y todo eso va a ayudar al ayuntamiento. La bandera verde tiene como finalidad ayudar a la conservación del vidrio, estando a favor de la sostenibilidad, medio ambiente y la economía circular. El mayor ejemplo de economía circular es el vidrio. Da vida a otro envase idéntico. Finestrat este año de nuevo se suma a la campaña Banderas Verdes, que es una campaña enfocada a la recogida de vidrio, selectiva, y está tanto enfocado principalmente a la hostelería, pero también al ciudadano. En Finestrat consideramos que es un tema vital, es un tema importante, donde no podemos esquivarlo y además cada año creo que se debe incrementar. El ayuntamiento de Finestrat ha llegado a reciclar 150.000 kilos de vidrio, siendo esto unos 20 kilos por habitante. La ciudad quiere incrementar esta iniciativa y por ello este año se han sumado 50 establecimientos a la campaña.